A fuego, a fuego, a fuego maquinita a fuego Yo te quiero dar papi sin, yo te quiero dar papi sin Fuego, a fuego, a fuego maquinita a fuego Yo te quiero dar papi sin, yo te quiero dar papi sin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!